Tú, tú contra tú. Existe un gran dilema, existe un gran pleito que tenemos dentro de nosotros, el angelito contra el diablito, donde hay una necesidad para revivir los momentos desafiantes, para revivir lo doloroso, aquello que guardamos rencor, lo estamos repitiendo y repitiendo como una película de terror que no la queremos ver, pero disfrutamos también viéndola, ¿sí? Y entonces empezamos a creer que estamos en lo correcto cuando recordamos todas estas situaciones que nos están sucediendo y el detalle está de que siempre recordamos, pero el lado peor, no recordamos el lado bonito. Yo quiero recomendarte ahorita que empecemos a recordar momentos bonitos y los afirmemos, así como dijimos el otro día, cuando hay algo que sucede, algo bonito, vamos a hacer un puño, ¿sí? Y entonces yo digo, yes, ¿sí? O sea, tengo un evento en el que tuve un éxito, yes, o sí, ¿sí? Pero, pero el, pero hago mi puño, ¿sí? Esa es una forma en la que existe un consciente y un inconsciente. Mi inconsciente, que es el que manda en mi cuerpo, lo que vamos a lograr al hacer el puño es que le estamos diciendo, yes, guarda esto, inconsciente, guarda esto que estoy guardando. Es como cuando tenemos una grabadora, cuando tenemos el celular y le ponemos grabar. Voy a grabar un video. Entonces, cada que le pongo grabar video al circulito rojo, es como si le dijera, yes, tú le estoy diciendo al inconsciente, le estoy diciendo, esto es lo que yo quiero que guardes. Pero es que normalmente actuamos de otra forma. Normalmente actuamos donde estamos guardando lo que no queremos, ¿sí? Y entonces existe una necedad, somos necios para recordar situaciones que nos lastiman y que nos hacen daño. Por eso hay tanta enfermedad, por eso estamos guardando tantos rencores, por eso estamos guardando tanta energía negativa, porque recordamos lo malo. Ok, pero no, pero esto y lo estamos reviviendo una vez y otra vez y otra vez. Es como si te cortaras el dedo y estuvieras y te doliera cada que lo agarras y lo vuelves a tocar y lo vuelves a tocar. No te parece que es una necedad, no te parece que es sufrir en balde cuando estás, aquí estoy jugando con la lámpara, estamos sufriendo en balde, estamos sufriendo como un masoquismo, ¿sí? Me duele, pero lo voy a seguir haciendo. Y entonces, si eso que estamos recordando no se resolvió en el momento, ¿por qué vamos a estarlo reviviendo un año después, tres años después, cinco años después, diez años después, veinte, treinta, cincuenta años? ¿Cuántas veces familias completas están enemistadas? Sí y solo sí, por un rencor. Me dijo, me tornó, yo creí que me vio feo, como que yo vi que me vio feo y entonces quedo enemistado por varios años con ese familiar, cuando en realidad nunca tuvimos la intención. Entonces, estas enemistades quedan largas, es larga, recordamos eso, pero a ver, ¿por qué no recordamos las cosas buenas? Mira, recuerdo aquella ocasión que me hiciste esto, te bendigo por esto y lo vuelves a repetir, te bendigo por lo que, por las cosas buenas y vuelvo a recordar y vuelvo a recordar. Yo me pongo a reflexionar, ¿qué me gustaría guardar en mi mente? ¿Momentos bonitos o momentos oscuros? Yo conscientemente estoy diciendo que me gusta guardar momentos bonitos. Pues empecemos a practicar esto, guardar aquellos momentos de triunfo, aquellos momentos bonitos, ¿sí? Es como cuando prendemos el radio, las noticias, siempre la nota roja. ¿Por qué las noticias siempre hablan de la nota roja, la nota de los crímenes? Pues porque es lo que más nos llama la atención, pero ¿por qué no hacen noticieros de notas bonitas, de notas positivas? Este en vivo que estamos haciendo tratamos de que sea por eso. Una salud, vamos a tener salud física, mental, emocional y espiritual, pero desde el positivismo. Y por eso te estoy diciendo esto, vamos a ir guardando aquellas ideas que sean positivas, porque cuando solamente estamos viviendo aquellas ideas que son negativas, estamos reviviendo y estamos recordando adulterados esas imágenes, las recordamos manipuladas, porque es lo que yo creo. Yo creí que sucedió esto y ya cuando pasan los años y te das cuenta de cuál era la realidad, híjole, qué equivocado estaba, pero no tenemos el valor de reconocer que me equivoqué. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Una disculpa, me equivoqué y por eso nos distanciamos tanto tiempo, por eso mi familia no visitó a tu familia. Y entonces, ¿por qué? Porque esta situación tan distorsionada, estas situaciones al paso del tiempo van a perder validez si tú ya no la recuerdas, pero cuando la estás constantemente estás viendo la misma película, la misma película, la misma película, entonces lo que va a pasar es que hay una lucha entre tu inconsciente y tu consciente. Y tu consciente va a estar sufriendo constantemente porque el inconsciente le está recordando aquello que ya pasó, aquello que ya se acabó, punto, ya lo viviste, punto, ya sufriste. No vuelvas a sufrir por el mismo tema. Wow. ¿Qué les parece ese tema? ¿Qué les parece esta información? ¿Crees que esto le pueda servir, esta información a alguien? Comparte el video, invita a las personas a que entren al en vivo. Estamos en en vivo en TikTok, estamos en en vivo en YouTube. En TikTok a través de Ramón Gallardo, Don Calanchoe. En Facebook estamos en Don Calanchoe. Y en YouTube estamos en Sanando Más Vida Natural. Así es como estamos. Y a ver, vamos a ver, vamos a seguir. Reciban oro y miel, siempre para ti y tu familia, mil y un bendiciones.